¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, a 501, continuando con Gotham Knights. Nos tenemos quedado justamente en esta parte, bueno, habíamos terminado una misión con Edwin, y vamos a ver qué más pasa, a ver si podemos acceder a algunos archivos de Langstrom, y para ver qué onda... ¡Ah, por cierto! ¿Esto me da puntos o qué? ¿Puntos de habilidad? ¿Qué es esto? ¿Subir tu nivel de personaje? ¿Otro puntos de habilidad? ¿Qué se pueden gastar? Pues los desbloqueamos todos. No se pueden todos, ¿verdad? Pero los que se puedan... Ok, este es de caída. ¿Este qué hace? Aumenta 10% la defensa y la resistencia de Alan Nocturna. ¡Ah, pero al trabajar con aliado! ¡Ah, pues yo trabajo solo! ¡Yo trabajo solo! Y vamos a poner este, a ver si... ¡Ah, no me deja este! O sea, este no se puede, ¿por qué me lo pone mal? ¿Viene este? ¿Qué onda? ¿Este se puede o no se puede avanzar? O sea, no tengo, ¿no? ¿No tengo o qué? ¡Ah, es que no están conectadas! ¡Oh, no había comprado! ¡Ah, no había comprado esta! Según yo sí la había comprado. ¿Qué pasó, juego? ¿Qué pasó? Bien, desbloqueé una habilidad por primera vez. Bien, pues ya tenemos esto. No sé si hay algo más. A ver, continuar. Habilidades de impulso. Bueno, esto por lo menos ya sabemos más o menos qué es. O sea, supongo que es solamente con B al momento antes de que me golpeen a hacer eso. Ok, por lo menos eso ya lo tengo. Abre la pestaña. Debemos de tener otras cosillas por ahí. ¿Este hombre qué dice, eh? A ver, háblame. ¿Sabes algo? Tengo que hablar contigo, al parecer. ¿Qué tal lo de la cantera? Pues mal. Registré toda el área, pero no encontré nada. Ese lugar lleva tiempo desolado. ¿Cómo se supone que veamos el panorama completo si faltan tantas piezas? Vaya caso nos dejó Bruce antes de partir. Digo, ¿quién construye un laboratorio secreto en su laboratorio? Es un buen punto. Pues alguien que tiene algo que ocultar. ¿Pero qué será? ¿Qué intentaba hacer? ¿Y a quién se lo quería ocultar? No nos adelantemos. Primero vamos a esperar a ver qué encontramos en el disco duro. Sí. Pronto llegarán las respuestas. Sí, claro. Pronto. Pues bueno, yo creo que ya no voy a encontrar nada más aparte de hablar con Robin. Así que mejor vámonos. Creo que puedo salir del campanario. ¿Qué fue el que mató a Langstrom? No podemos decir mucho hasta que las computadoras funcionen. O hasta examinar el cuerpo. Pero si sirve de algo, mi intuición me dice que se trata de quién, no de qué. Bien, entonces... Creo que eso me hace sentir un poco mejor. Entonces creo que podemos salir, checar un poco cómo está la ciudad. Salir del campanario e iniciar el patrullaje de hoy. Pues claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si encontramos pistas. Esto va a llevar tiempo al parecer. Entonces pues... Veamos qué es lo que hay en esta ciudad. ¿Qué nos ofrece? De hecho no sé exactamente cómo se saca el mapa todavía, ¿eh? O sea, supuestamente me dice con el menú y eso. Pero pues no me da la opción. Me sacan las misiones. Está medio raro. Pero bueno. A ver, ahorita encontramos. Tutorial. Crímenes oportunistas. Presiona para mostrar crímenes oportunistas cercanos. Aparecen, ok. Pues vamos a ver dónde aparecen. Este... Ah. Ahora sí ya sé cómo sale el mapa. Perfecto. ¿Qué dice? Mapa de Ciudad Gótica. Los crímenes que descubres durante la patrulla se pueden ver en el mapa. Junto a cualquier actividad adicional que tengas disponible. Muy bien. ¿Cómo está el mapa? Ahí quiero ver esto. ¿Qué tanto está acá de amplia la ciudad? Ah. Pues no está mal, ¿eh? Tiene varios puentes. Vaya Ciudad Gótica. La isla de Blackade. ¿En serio está la isla de Blackade? ¿Se podrá acceder? Porque claro. Es que dependiendo de las dimensiones del juego. O sea, puedes acceder a un lugar y otro. También depende. A lo mejor está chiquito el mapa como tal. Pero pues te aparece aquí que son varias ciudades. Vamos a ir viendo cómo está la onda, ¿eh? Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Se supone que esto es algo oportunista, ¿no? Con X se supone que lo marco. A ver, entonces vamos ahorita para allá. ¿Y esto qué dice? Derrota criminales para reunir pistas. O sea que solamente salir a pelear. Y ya. Completas desafíos para desbloquear habilidades de impulso. Ok, bueno. Esto pues lo iré viendo. Aquí puedo fabricar cosas. ¡Ay, Dios! Tiene de todo esto. Tiene de todo al parecer. Paleta de color. Ah, ¿se le pueden cambiar? Hombre, la personalización entonces aquí está muy bien. No pensé que se pudieran cambiar de trajes así. Los colores como tal. O sea, el traje sí. Pero no pensé que el color también. ¿Esto está intercapucha? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Me gusta esa. Pero esta azul me gusta también, ¿eh? El símbolo no me terminaba de agradar porque está como que muy gordito este, ¿eh? O sea, está chido, pero como que está muy amplio. Este me agrada un poquito. ¿Guantes? ¡Ah! Esto siempre me ha gustado eso. Así como las espinitas en los guantes. Vamos a dejarlos así. Vamos a dejarlos así. Me agrada. Me agrada. ¡Oh! Ya se ve más personalizado. Igual en la máscara tanto azul no me agrada tampoco. Pero bueno, vámonos. ¡Uh! Bien. A ver, ¿dónde están los criminales, eh? Los criminales. ¿Qué quieren? Creepy, creepy, creepy. ¿Quién sabe? Tal vez estos no quieren eso, ¿no? ¿Ah, sí? Pues ya viene, mi amigo. ¿Qué haces, eh? ¿Robando un auto o no? Al parecer. Todavía dijeras que es un auto mejor, ¿no? Ok, cuidado, cuidado. Esto que avienta. Uy, cuidado. Bien. Ah, ¿no me vas a dar respiro, mi amigo? Tal cosa me has dicho. Bien, cuidado. Ahora sí, a ver. ¿Qué? ¿Este no se cae? Muy bien. Ahora sí. Pude investigar pistas, entonces. A veces dejan caer pistas cuando los derrotas. Recopila suficientes y podrás revelar crímenes. A ver, vamos a ver. Pues estos no dejaron caer nada de juego. También es como que... Estos no me dejaron caer. Uy, aquí hay renes. ¿Vamos para allá, entonces? ¿Qué? ¿Soy una moto? ¿No podrá ser como el GTA que los tomo de la moto y me la llevo yo, no? Eso no hacen. Muy bien. Vámonos. No te preocupes. Ya llegué. Bella damisela. Bueno, tal vez no era damisela, de hecho. De hecho, ni siquiera vi quién era, pero bueno. Tal vez era un hombre. Que habla con una voz muy aguda. Pudo haber sido... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿En serio? Bien. Ven para acá, mi amigo. Este dejó caer pistas. Ah, pero las pistas las tengo que agarrar yo. Me las da automático. Pero las da automático, ¿no? Eso parece. Como que ya las había agarrado. ¿Tú qué haces, mi amigo? Bien, bien. Cuidado. Cuidado. Ah, sí. ¿Para quién? ¿Para ustedes? Sí, me da puntos eliminarlos. Ok, bien. A ver, mi amigo. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo correr así? Ven. Sí, solamente quedas tú, mi amigo. ¡Oh! Cuidado. Cuidado. Aquí, campanario. Me complace informar que ya somos operativos. Pero antes de que vuelva... ¿Tienes algo, campanario? El disco duro de laboratorio de Landstrom necesita una llave de biodesifrado. ¿Dónde está? Quiere decir que está en su cadáver. Que está en la morgue. ¡Oh! Exacto. Gracias por explicar. Les soy honestos, me agrada más moverme así, ¿eh? Igual con la moto también, pero con esto me agrada mucho cómo se mueve. El personaje es muy ágil, o sea, parece Spider-Man. O sea, no tanta agilidad, pero... Está bien. O sea, se siente muy bien. Yo pensé que a lo mejor iba a estar un poco más pesado los movimientos por cuestiones de optimización que habían dicho del juego, de que no se podía correr a tantos FPS o así. Dije, pues a lo mejor el juego no está tan bien terminado, cosas por el estilo. Pero no se ve mal, no se siente mal, ¿eh? O sea, se siente muy agradable. Así que bueno. Está muy bien, por lo menos hasta ahora ha estado muy bien. Ay, si Fenix llevas un episodio y un auto. Ya veremos al final, pero les digo, de momento tiene muy buenas impresiones. Por lo menos las primeras me están gustando. Y pues no sé, siento que las primeras impresiones son las que cuentan mucho. Pero obviamente un análisis mejor pues ya es al final. Y es que todo aquí hay como lugarcitos donde los que te puedes agarrar, súper fácil. Pero por ejemplo aquí la iglesia. ¡Vámonos! Estas iglesias, de verdad. O sea, es muy diferente a un Arkham. Eso sí, ¿eh? O sea, si están pensando que aquí se va a jugar como un Arkham. Es muy diferente, de verdad. Muy diferente. O sea, nada que ver. ¿Si me puedo deslizar? Perfecto, sí. Es, o sea, cambia mucho la jugabilidad en cuestión de pelea también. En escenarios también se siente. Como que se siente un poco mejor. O sea, los Arkham tienen una agilidad de pelea muy buena. Pero aquí pues cambia la temática totalmente. Es muy distinto. Pero bueno. Entremos a la morgue del DPSG. Aquí ya le cambiaron, ¿no? GCPD. ¿Por qué se llama así ahora? Es que es otro universo este, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? El DPSG está muy ocupado esta noche. Al menos eso ayudará a que me infiltre más fácilmente en la estación. Ah, perfecto. Pero pues se va a poner difícil la cosa. Espero que no me vean. Solamente espero. Eso bien. Vámonos, Nightwing. No sé si se puede cambiar de personaje. Es algo que no termino de saber si se puede todavía o no, ¿eh? Mantén para abrir la computadora. Que hay un segundo, que hay una araña al lado de mí. Bien, ahora sí. También le cambié la máscara. Creo que no se puede. O por lo menos ahorita no sé si se pueda. Traté de ver, pero a lo mejor tengo que llegar a la, no sé, a la torre del reloj, cosas por el estilo. Les digo, había una araña ahorita que estaba grabando en la vida real. Esto no era aquí, ¿no? Pero era curioso porque estaba al lado. Como que quería, no sé, hacer algo. Se veía muy sospechosa. Tenía ocho patas. Y estaba medio rara. No sé si la maté porque le aventé un chanclazo y ya no se... La maldita puerta volvió a atascar. Bien, cuidado. ¿Hay algo que les puedo aventar? Pero no sé exactamente qué, cuidado. No sé exactamente qué ni cómo. ¿Cómo lo voy a hacer aquí, eh? Sales por aquí, ¿verdad? Sí. Sí, creo que esta es la forma. La forma más factible de hacer esto. No me vean, gente. ¿Se puede abrir aquí? No. Ok, bien. Pues por aquí no se puede. Pero aquí sí. Entremos. Presión Y para usar ataques a distancia mientras conduces la batimota. Ah, ok. Perfecto. Me causa un poco de intriga saber cómo se utiliza cada personaje. O sea, realmente Red Hood me encantaría utilizarlo. Pero ahorita vemos entonces si se puede cambiar o no. Cuídate de no herir a ciudadanos. Ah. Sí se pueden herir. Uy. Pues entramos. Entramos al DPSG. Supongo que no puedo preguntar en recepción dónde tienen el cuerpo de Langström. Pues supones bien. Según los planos, la morgue está al otro lado del calabozo. Será mejor que nadie me vea. Pero tampoco sería la primera vez que entramos al DPSG. Por cada vez que he entrado al DPSG con Batman. Ay, Dios. En el Origin sobre todo. Me encantaba. Entrar en la parte del DPSG estaba padre. Debe haber una forma más sigilosa de entrar. Probablemente sí, Nightwing. Probablemente. Ah, mira, por aquí. Pues sí. Siempre hay que buscar los conductos. ¿Qué? 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 Pues ¿de quién estamos hablando, eh? No. Ah. A ver, a ver, a ver. ¿De qué están hablando? ¿Por el grandulón con trajecito? Ok, aquí todos son hostiles, al parecer. Uy. ¿Quieres salvar a Mútica? Bien. Sal de aquí y ve a hacer algo útil para variar. Hmm. Esa comisionada. ¿Quién sabe? ¿Tendrá algo que decir o algo así? Por cierto, no me puedo agachar, eh. ¿Los policías están aquí? Ok, no. Pensé que estaba aquí, eh. Está del otro lado. Bueno, menos mal. Es que no, pues no me puedo agachar. Ya, ahora sí. Bien. No sé por qué me siento un poco más seguro estando así. No sé, siento que no me van a descubrir tan fácilmente, pero... Pues bueno. Entremos. Vamos, Nightwing. ¿Qué encontraremos aquí? Que por cierto, supongo que aquí cada persona lo hace diferente, porque... Yo por lo menos escogí a Nightwing, pero hay otras personas que... Que debieron haber escogido otra gente. ¡Cállate de una vez, maldita sea! ¿No puedo irme por arriba? ¡Maldito idiota! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué cuidado. Va a venir por acá este. Me lleva. ¿Qué puedo hacer con este? ¿Vas a ir? Ya se me cayó y me la comí. Bien, bien, bien. No vas a por allá. Bien, creo que puedo subir. Bien, perfecto. Perfecto. ¡Oh! Batman. No es posible. Bueno, por lo menos ahí sale la información. Creo que tampoco me alcanzaba a leerla toda, pero bueno. ¿Qué es esto? Examinar. ¿Selina está? ¿En serio? A ver, a ver, espérame. Se muere Batman. Se muere Gordon. Selena está en la cárcel. ¿Qué clase de mundo es este? Esto era de raza al Ghul. ¿Dónde habrá acabado el resto de él? Las ruinas de la mansión Wayne. Incluye capa y varios detalles de oro de 10 kilates. El traje parece ser bastante viejo y su valor seguramente está en los miles. Eso. El cuate para matar se vestía bien, ¿eh? Y bastante caro. Nope. Muñeco de ventrílico. Muñeco de madera. Bueno, pues aquí está el muñeco este. Nunca hemos peleado con alguien así, ¿eh? Bueno, por lo menos hasta ahora creo que no lo hemos metido en ningún videojuego. Que no estaría de más. Pero, ¿quién sabe? ¿Esto qué es? Debe ser como mejoras o algo así, ¿no? Encontrar recompensas. ¡Perfecto! Mira nada más. Espérame, como que por aquí me pareció vergente o no. No, o sea, no figuración es mía. ¿Qué tal la ventana, eh? No nos podríamos salir por ahí o algo así. Parece ser que no. Ok. Nos estamos acercando. Que debería estar del otro lado de este calabozo. Hay cámaras. Sería mal momento para que le descubran. Las cámaras de seguridad pueden alertar a los enemigos cercanos y darles tu ubicación. Llamar, refuerzos o activar otras medidas de seguridad. Usa RAP para buscar un panel de control cercano. Usa el panel de control para desactivar la cámara. ¡Ay, Dios! Bien, creo que el panel está por acá, ¿no? Ah, no. Esto es una caja. ¿Puedes empezar de fastidia? Tengo bastante conectado. ¿Puedes empezar en un escritorio? Ah. Válgame. Bien. No sé si tengan... Mejor no meterme en líos, por lo tanto. Ah, no sé si hay bonificación de que no me detecten aquí. Está exagerando si apenas toqué al niño. No es mi culpa que tropezara y se golpeara contra la acera. Eso está hasta allá. Sí, los malditos padres quieren demandar a la ciudad. Por suerte tienen antecedentes. Y los dos. Ok, a ver, prenden las cámaras. Escanemos bien. Las cámaras van hacia un punto allá a lo lejos. No, pero tengo el presentimiento de que me lo vas a decir. Tengo una cámara aquí. Cuidado. No sé hasta dónde llegue la cámara esta roja. Pero todas... Espérate, espérate, Newey, ¿no? Todas convergen aquí. No hay ninguna cámara que me vea aquí, ¿no? No. Shh, shh, shh. Desactivamos las cámaras. Ah, facilito. Y no sé si vengan. No viene nadie a activarlas. ¿Esto qué es? ¿Quién se murió? ¿Será por Gordon o no? ¿Por quién será? La verdad es que no lo sé. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No hay nadie más por acá? Parece ser que no. Claro, está cerrado. Debe necesitar un permiso superior. Ah, necesito a alguien de allá. Alguien debe tener una llave. Quizá el sargento de guardia. Sí, quizás. Espérame. Podemos ir despacito. No. Lo mejor de toda la policía. No me gusta que se muevan. Aquí no sé qué tal esté el modo de cacería o de sigilo. Porque es... Es distinto. O sea, están separados. O sea, realmente es fácil. Pero les digo, no sé qué tan bueno sea. Y no es igual. Obviamente no es igual. ¿Cuánta gente hay cerca? ¿Solamente una? Ok, tengo dos que se están distanciando. Bájate. Bájate, Neiwin. Neiwin. Espérate. Vamos a ver si aquí no nos ven. ¡Vente para acá! Tranquila, 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 tranquila. Tranquilízate. Bien. Perfecto. ¿Viene un policía? Sí. Ok, vamos a hacerlo despacio. Esto siempre se tiene que hacer con paciencia. Quiera o no arriesgarme aquí. Con la movilidad que tiene este juego. Va a ser complicado, ¿eh? Porque no sé. No termino de entender muy bien todo. Y necesito acostumbrarme bien a este método de eliminación. Pero espero que me salga bien. Bien. Tenemos uno. ¿Qué cara tan fea tenía, no? Tal vez sería porque lo estaba horcando, pero bueno. ¿A dónde estás viendo, eh, policía? ¿No te mueves? Bien, no se mueve. No se mueve. Pero igual me pongo... Ah, espérame, espérame, espérame. ¿Qué hay algo? Espero que no venga para acá. ¿Qué decía el informe? Luego le pongo pausa y lo leo porque de verdad no. Ahí estás. No decía nada más. Bien. El oficial me gustaría eliminarlo porque... Si se pone a patrullar va a ver que están inconscientes sus compañeros. Pero bueno, no pasa nada. Es que aquí hay más cosas. Nada, yo creo que llevo por este... A ver, espérame, espérame, espérame. Ya que estamos aquí, ¿no? Quiero ver las otras cosas que son y... ¿Qué es lo que tiene que decir? Cuidado. Vente por acá, mi amigo. Vente. Bien, no me han detectado. Así que perfecto. Y con eso tenemos varias cositas por aquí. Tenemos esta. A la nocturna. También es responsable por más encarcelamientos que cualquier no sé qué decía ahí. ¿En serio? Qué buen trabajo hace este hombre, ¿no? ¿Y esto? Se refiere a mí. Es extraño pensarlo. Oh. Qué loco, ¿no? O sea, pero... A ver, espérame. Se supone que se referiría a Nightwing. Pero también a Red Hood, ¿no? Y ahorita de Tim no sé cuánta información tengan. Y... A ver, tendrán de... ¿Cómo se llama? Jason aquí. O sea, de Red Hood. El archivo de Capuchaloja. Lo hacen sonar aterrador. Qué loco. Bien. Bueno, ahí lo dejo. Ya después lo leo después bien con... Con un poquito más de despacio. Porque si no me voy a pasar todo el gameplay leyéndoles aquí lo que... Lo que dice cada cosa y... Y no creo que quede muy bien. Así que bueno, vámonos. Ok. Dime que ya estamos... En la morgue. No es bueno. Digo, estaría raro... O sea, no me da miedo entrar a una morgue. Me da miedo entrar a una morgue y que haya alguien vivo. ¿No? Digo, suponiendo que no sea... Momento de que hubiera alguien... ¿Alguien liquidó al equipo forense? ¿What? Cuida tu espalda. No me metas más miedo que ya traigo... Bien, a ver. Pues sí se los echaron. ¿Qué les pasó? Uf... Sí, respira. Sigue con vida. Bueno. Pues nada más eso. Bien, entremos. ¿Qué va a pasar ahora, eh? Buenas, buenas. Es Raz. Yo que tú lo degollabas... Para que ya no se vuelva a... Revivir aquí, porque si no... ¿Este quién es? ¿Y tú eres? ¿Talia? Campanario. Talia, el ghoul está aquí. Ah, pues sí. Recibido. Cuidado. Sabes que no puedes conmigo. Eh... Eso es debatible. Mi amado te ha entrenado bien. Creo que te dijo que no volvieras a Gótica. Lo que quiera un muerto me da igual. Además, vine a limpiar el desorden de mi padre. Que en este caso es el mismo. Ah. ¿Vas incinerado? Será difícil resucitar las cenizas de Raz, Talia. Hasta los pozos de Lázaro tienen limites. Espera. ¿Por qué iba tras Cruz? Espérate. No te vayas. ¡Uf! Me lleva. ¿Por qué se aparece? Y la misma duda sigue ahí. Ninjas. Claro. Tal vez es una pista. Tal vez. ¿Quién sabe? Si la analizamos, tal vez tenga lo mismo que se metió Raz, ¿no? Digo, brillaba en verde. Me pareció ver que Jason estaba hablando, pero no. No se escuchó nada. Lance. Espero que el forense haya encontrado algo. Este es. Estoy buscando una llave de biodecripación. Posiblemente un dispositivo que usa su material genético. Material genético. Probablemente sangre. Erra de la escena del crimen. Usa Ram mientras investiga las escenas del crimen para revelar información adicional. Perfecto. Eso me agrada. A ver, entonces. Una muestra de tejido blando que se tomó del cuerpo de Langström como parte de la investigación. Este no creo que sea. La sangre sería muy útil para el biodecifrado. Exacto. Eso sí. Una muestra de sangre tomada de Langström para las pruebas de toxicología y ADN. Esto me agrada, pero ¿con qué lo relaciono? Imagina ser alérgico a algo tan delicioso como los mariscos. De acuerdo a la información del brazalete, Langström tenía problemas del corazón y alergia a los mariscos. ¿Esto sirve para jugar en línea? ¿Utiliza un dedo para medir la presión sanguínea y el nivel del oxígeno? Esto sirve para medir la glucosa en la sangre. ¿A que a su mamá no tenía diabetes? Según yo era esto, ¿no? Una llave remota de edición especial a utilizar en el popular juego. Ah, no. ¿Obsoletos? ¿Obsoletos estos juegos? Hay algo aquí que... No sé. Este celular tiene teclas táctiles, la mayoría de los teléfonos. Tengo que medir la sangre. ¿Qué más tenemos aquí? Me pregunto si el DPSG tiene mis huellas en su registro. Una muerte lenta y dolorosa. Contusiones e inflamación de cráneo. Múltiples heridas de apuñalamiento en brazos y piernas. Algunas heridas lo atravesaron, haciendo posible que su cuerpo fuera sujetado en la pared. ¿Qué? También hay heridas de navaja muy precisas en su pecho y cabeza. Y por lo menos una parece haber sido la causa de su muerte. Pues yo no lo veo tan mal, pero... Hombre, se ensañaron con él. Bien, a ver. Eso lo tenía. Esto. La sangre con esto. Vamos a ver si se puede resolver. No es. La sangre con esto no es. Una muestra de tejido blando. ¿Y si esto lo pongo con el de los dedos? Tampoco. A ver, este creo que no lo había visto muy bien. Dice, hay un puerto USB oculto en la base del glucómetro de sangre. Parece que alteraron el dispositivo. Si este lo mezclo con sangre... Esto es orina, ¿no? Que esta no. Ok, sí. Si lo mezclo con sangre... Es que tenía que hacer algo con sangre. Perdó los datos en un medidor de glucosa que lee su sangre. Y como decía lo del USB... Dije, debe ser este. Veamos entonces qué tenemos aquí. ¿Qué rayos? No puede ser. ¿Cómo? Justicia de su... Bueno. Y hasta ahora me lo dices. No veo nada. Bien, ¿no hay otra salida? Deben de estar todos afuera. Sí. Ya decía yo. No, no lo busquen. Es cierto. No está aquí. Ya se fue. Se fue hace rato. Se fue hace rato. Yo vi que se fue. Hijo, hay sobres. Y se fue usted, es verdad. Bien. Aquí va a ser un montón de... Uh. Cuidado. Un montón de cuidadito. Escapa de la comisaría. Y vámonos por allá. ¿Se darán cuenta? Bien. Cuidado aquí. ¿Vengo gente? ¿Me salta, Nightwing? Vámonos por aquí. Hay más gente en este lado, ¿eh? Creo. Campanario, despejado para salir de la comisaría. Gracias. Para eso estamos. Ya quiero ver qué encontraste. Sí, yo también quisiera enseñarte lo que encontré, pero... Aún me queda gente aquí, ¿eh? Sabemos que estás aquí y te vamos a arrestar. Sigan soñando. Vámonos. Espero que no me encuentren. Vámonos. ¡Fuga! Esto me gusta, ¿eh? O sea, realmente... Ya llevo algo de episodio, pero... Uh, vámonos. Campanario, la policía me encontró. Sí. Tenga cuidado, señor. ¿No sería bueno rayar la pintura del abatimoto tan rápido? No, no queremos eso. Caballito. O sea, puedo hacer caballito con este. Sí. No hay uno... Ah, me voy a inyectar, pero no hay algo para... Para aumentar la velocidad. Vámonos. ¡Uy, puedo! La conducción aquí está más o menos, ¿eh? Tal vez le falta un poquito más de pulir a la conducción, pero no está más. Está más o menos. A ver, ¿me puedo aventar así? Pues me inyecto más o menos, bien. Veamos entonces. ¿Ya tenemos algo? Entrar al campanario. Perfecto. Eh, vuelve al campanario, eh... ¿Ah, sí? Usar un punto de viaje rápido para acceder inmediatamente. Ah, mira, eso no lo sabía. Bueno. Por lo menos ya cumplimos la noche uno. Objetivos adicionales completados dos. Un ciudadano rescatado. Bueno, menos mal. Ok. ¡Ah! Y cambiamos de días. Notas de laboratorio, fórmulas... ¡Genial! Registros financieros, estudios de pérdida auditiva, experimentos y pruebas con humanos. Esos parecen pagos a voluntarios. Reconozco a alguno de estos idiotas. Son pandilleros conocidos. Con que Langstrom hacía experimentos médicos con criminales. Espacio personal. Señorita Gordon. El sistema de imágenes holográficas volvió a funcionar esta mañana. Justo a tiempo, Alfred. Sí, justo a tiempo. Siempre quise esto. O sea, se me hacía muy increíble que en una noche hicieras todo con Batman. Oye. Olvidaba lo bien que tenías todo montado, Babs. Es antiguo. Pero... Sirve por ahora. Usted y el amo Bruce son las únicas personas del mundo que piensan que el sistema del campanario es muy antiguo. Mientras investigaba a Langstrom, también repasé todo lo que tenemos sobre... Nuestra invitada. Talia Algul. Una mujer a la altura del amo Bruce. En varias formas. Su presencia en Gótica es preocupante. Como el hecho de que incineró el cadáver de su padre. ¿Seguro que era Ra's Al Ghul? Su ADN está en el arma que dejó Talia. No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro. Bueno. Batman... Buscaría a Talia y se lo preguntaría a ella. Buena idea. Sí. Volveré a revisar el kunai de Talia. A ver si encuentro materiales que pueda rastrear. También tenemos que preguntar si alguien tenía problemas con Langstrom. Genial. Vamos a patear traseros. Y Alfred, ¿por qué se va así muy sospechoso? Les digo, esto... Esto era lo que yo quería en un juego. Que transcurrieran días. Tengo información nueva para el tablero de pruebas. Vaya. Entonces también estamos así como personaje. Genial. Es increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre. Qué bueno. Entrar al pozo de Lázaro una vez es horrible. Quién sabe cómo le habrá afectado meterse mil veces. Entonces es aquí que me puedo cambiar de personaje. Estaba dando todo un espectáculo. Pero dudo que haya sido piedad. ¿Esto qué es? Ah, este es el tablero de pruebas, ¿no? A ver, ¿qué pasa si me pongo a Jason? Capucho roja. A ver, confirmar. No creo que me manda misión, ¿no? No, solamente cambiamos. Se ve bien fuerte este cuate, ¿no? Como que... El típico bully estadounidense. A mí, sinceramente, no sé por qué me gusta mucho Nightwing. Es como que... No sé. Como que cae bien, nada más de conocerlo, ¿no? Y Robin, pues, más o menos. Como que más discreto. Por lo menos Team Drake. Sí, ojalá. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No tenemos nada más? No, bien. A ver, vamos entonces a iniciar esto. Luego igual jugaré con Batichica también, ¿eh? Porque, de verdad, aquí hay un montón de cosas todavía. Pero estos son los personajes que más me llaman la atención. Y, de hecho, leí un comentario. No recuerdo quién es, pero debe estar ahí en el primer gameplay. Que me pusieron que probablemente cuando hice el comentario de que a lo mejor está Batman porque dan el traje de Surenarr. O por lo menos eso dice la versión que yo compré del juego. Me dijeron que tal vez Talía podría revivir a Bruce en un pozo. Y eso se me hace extraño. Y se me quedó. Porque, por ejemplo, ahorita vemos que incinera a Raz. Pero entonces, ¿qué tal si ya desenterró a Bruce y ya se lo llevó? ¿Saben? Pero bueno, tablero de pruebas. Las presioné ahí para acceder rápidamente al menú de desafíos. Ok, bien. Vamos a continuar entonces. Raz estaba con Bruce en la Baticueva cuando colapsó. Tal vez nunca sabremos por qué. Ese es el punto. Y tenemos el Kunai. Tenemos varias cositas aquí. Mirar. A ver, ¿y tengo desafíos? Resalta pistas en la selección de rastros para aprender más sobre tus siguientes pasos y presión ahí para abrir el menú de desafíos. A ver esto. Abrir desafíos. Una pequeña charla. Los dementes reclamaron el Parque Robinson como su territorio. Interroga dementes para descubrir más información. Y la mafia reclamó West. Ok. Pues esto es para ir a interrogar gente. Sí o sí. Así que pues vamos a hacer esto, supongo. De alguna forma. Tal vez no. Aquí hay muchas cosas. Equipo y cosas por el estilo, pero bueno. Y no hay forma de ir. Fabrica un arma cuerpo a cuerpo. ¿Qué? Ah, o sea, eso tiene que ser antes de. Completa el entrenamiento de interrogación. Lee el periódico en la mesa de trabajo. A ver, la mesa de trabajo. ¿Dónde está la mesa de trabajo? Debe ser esta, ¿no? ¿Este es el periódico? Nos pueden hacer tarea por tarea. Genial. Yo no sé por qué siento que... Me recuerda mucho al Spider-Man de PlayStation, ¿eh? Como que los movimientos, el de investigar. O sea, es diferente, pero me recuerdan algunas cositas. Ahora sí que le da a Blandón. Alfred, así parece el padrino, alguien así, ¿no? Ve, mi muchacho. Ve y mata a esos pandilleros. A veces despierto en medio de la noche, esperando a que Bruce me pida ayuda. Y luego lo recuerdo. Creí que uno de ustedes me estaba llamando. Me preocupaba. Es un viejo hábito. ¿Qué? Bruce y tú hacían eso todas las noches cuando yo creía que estaba por mi cuenta. ¿Verdad? No puedo ser como él, Alfred. Pero tampoco puedo volver a ser como antes. Bruce me mostró un camino. Y voy a seguirlo. Y yo estaré aquí para ayudar. Cótica está en buenas manos. Claro. Claro que sí. Hay una cosa que me agrada aquí, pero bueno, ahorita les digo. Ciudad Cótica necesita un nuevo guardián. Completa desafíos de caballero para desbloquear nuevas habilidades para cada héroe. Y heroína. Así como su exclusivo desplazamiento heroico. Ah, sí. Consulta la lista de desafíos de la pestaña. Ah, o sea, Batichica vuela. Nightwind saca acá un estilo planeador. Robbie no sé qué haga. Vuela también. Y también Redwood, no sé. Saca poderes. Como botas acá, media locas, ¿no? Usar mesa de trabajo. Esto sí lo podemos hacer. Fabrica un arma. ¿Qué le dijo de todo a la comisionada Kane en la comisaría? Sí. ¿Por qué crees que papá le tenía tanto apego? Porque le era leal a más no poder. No. Porque no le daba miedo poner en su lugar a nadie. Incluso a él. Les digo, algo que les quería comentar es que probablemente con Nightwind o Nightwind tal vez no podría con Talia porque no sé si Talia tira a matar. Pero este hombre contra Talia los dos tiran a matar. Así que... No lo sé, ¿eh? O quién sabe, a lo mejor aquí ya se reivindicó o algo por el estilo. Consigue planos y materiales para fabricar mejores trajes y armas. Vio la selección de planos, armas, cuerpo a cuerpo. Ahora fabrica un arma. Pues ahorita la fabrico. Ahorita vas a ver cómo te fabrico un arma. Fabricación lista. ¿Dónde la fabriqué? ¿Equipar? Estas pistolas de reserva. Las equipo aquí, ¿no? Tal vez. Y ya con esto ya lo equipé, ¿no? A ver, espérenme. ¿Qué tal los estilos? Este hombre debe tener más... ¡Ay! ¿Cuántos trajes tengo? ¿Traje actual? Hombre, este... ¡Eh! ¡Este está loquísimo! Ah, pero los tengo bloqueados. Año 1... Ah, espérate. ¿Por qué los tengo bloqueados? Ya no los había comprado ya. Estos... Estos trajes de este hombre están loquísimos, de verdad. ¿Qué onda? Este... Este también se ve súper padre. ¿Qué padre? Este juego va a tener un montón de cosas, de verdad. Me está gustando mucho todo lo que tiene. Es un mundo este juego. Me gustó. Me agrada eso. A ver, paleta de colores. ¿Cuántos tengo o qué? Tengo... Ah, tengo varios. Ah, es en serio que me voy a ir así. A menos que sea un color de estos el... Lo que me decía la compra, pero según yo era un traje. Así que esto no sé si venga con... Con la edición que compré o algo por el estilo. ¿No hay algo acá más oscuro? Este se ve padre. Pero creo que no lo puedes bloquear. A ver, capucha. Uy. Así parece Deadpool, ¿no? Esta me agrada más. Símbolo. El símbolo sí me gusta también. Guantes. ¿Qué personalizarlos? Que se vean interesantes. ¿Botas? Las botas así me gustan también. Vámonos. Bien, usar mesa de trabajo ya. Completa el entrenamiento de interrogación. ¿Dónde está el entrenamiento? Debe ser este, ¿no? Sí. Pues vamos a completarlo. Y con esto yo creo que ya podemos acceder a la próxima noche. El de interrogación. Pues no sé. ¡Ah, es el primero! Es que dice diferente, dice interrogatorio. Batman. La preparación física y mental van de la mano. Ajas. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Pero se necesita una profunda concentración. Suelta tu ira y escucha el sonido de mi voz. Ajas, ajas. Claro que sí, Batman. Enséñame, maestro. Muy bien. Mantén para escanear criminales y encontrar al informante. Agárralos para interrogarlos. Reduce su PS. Sí. Ok. O atrápalos sigilosamente para hacerlos hablar. A ver. Pero... Ok, ya los escaneé. Apunto para escanear. ¡Ah, así! Luchador de los dementes. Esta sabe algo. Se puede interrogar a los enemigos una vez que los hayas agarrado. Usa el sigilo para acercarte y agarrar al enemigo. ¿Está bien? Entonces, me voy aquí así. Y a ver cuál me sale. Agarrar. Espérate, no. Espérate. Esto no era. Agarrar. Ok, lo tengo. Interrogar. Con Y. Habla antes de que pierda la paciencia. Uy. El gato no me comió la lengua. Te contaré lo que quieres saber. Está bien para mí. Órale. Genial. Esto sí que me agradó. Puedes agarrar enemigos que estén desprevenidos, aturdidos, que tienen baja salud o que estén afectados por ciertos derribes. Muy bien. ¿Qué fue eso? A ver, entonces le puedo dar sus dos o tres patines. Lo agarro. A ver, espérame. Ten cuidado. Ahora sí lo agarro. Vente para acá. Y lo interrogo. Háblame, amigo. Dime lo que quiero saber. Bueno, bueno. Cálmate, hablaré. Pues así. Fue difícil. No esperaba menos. Claro que sí. Avanzaste tanto, Jason. Muy bien, pues entonces ya avanzamos. Tutorial multijugador cooperativo. Ahora puedes jugar multijugador cooperativo con otros jugadores. Lástima porque no tengo la gold ahorita. El caos estalló en la universidad de Gótica después de que los dementes, una pandilla local, destrozara e incendiara varios edificios. La policía hizo numerosos arrestos tras el incendio que arrasó la biblioteca del campus, construida hace más de 150 años. Ok. En fin. Se destruyeron colecciones irreemplazables valoradas en millones. Y al menos su nombre, al parecer un empleado de la universidad, fue encontrado muerto en el lugar. No puede ser. Supongo que va a ser para nosotros, ¿no? En fin, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Yo creo que si salgo de aquí, pues ya inicia la noche otra vez. Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. De verdad, me está gustando mucho el juego. Tiene muchas cosas. Y eso me agrada. Hay un montón de cosas de exploración. ¿Y esto? Ah, ¿la puedo personalizar? Bueno, esto yo creo que ya lo veré después en el próximo episodio. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez. Se dan like, comparten, no suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. Chau.